bienvenidos un día más a un vídeo en el canal de betax year hoy os traemos el vídeo decisivo el vídeo que hará cambiar muchas vidas bueno realmente una pero a partir de aquí se abre la veda de los sorteos y vendrán más sorteos dentro de poco chicos dentro de poco quería deciros si caéis en batalla y no conseguís nada no os preocupéis vendrán más batallas tendrán muchas más así que chicos no os preocupéis que vendrán muchas más y si no ganáis esta hoy yo os prometo que os llevaré a la victoria de la siguiente así que chicos vamos a empezar vamos a empezar con este sorteo m4 a 1s nitro vamos a copiar este link y lo vamos a pegar aquí y esta página nos dirá quien será el nuevo rey de este puto mundo de mierda lo has comen chicos lo has comen vamos a cargarlo ya tenemos el vídeo 14 comentarios para este sorteo 23 likes se dice pronto y ahora 24 y ahora 23 y ahora 24 y ahora 23 nosotros chicos somos los ganadores quiero decir que el ganador de este sorteo ponga su trade url en la caja de comentarios de abajo o si no que me mande un md por twitter o un tuit directamente como prefiera hacerlo esa persona preparados chicos para la gran verdad y el ganador es jorge aquí tenemos al señor jorge con el comentario de participo vamos a ver si ahora este hombre ha cumplido las normas jorge este canal no tiene tiene las suscripciones en privado y no puedo mirar si está suscrito confiaremos en jorge si chicos si jorge no se ponga en contacto conmigo en dos o tres días haré redroll y volveré a subir otro vídeo con otro ganador ya sabéis chicos para más sorteos darle like comentar suscribiros y podéis seguirme en mi página de twitter en mi página de facebook y por donde vosotros queráis chicos ya sabéis que no os preocupéis si habéis perdido este sorteo porque no os preocupéis porque van a haber muchos más sorteos chicos y estaréis pensando pero betas qué coño haces con tu vida que haces así pues mira quería hacer algo divertido quería hacer algo extraño y pues no se me ha ocurrido otra cosa que ponerme el casco de las cervecitas de bar de homer simpson y ponerme estas gafas de sol que no son ni mías chicos ya sabéis darle like votar el vídeo compartirlo y ya sabéis chicos que van a venir muchos más sorteos que no os preocupéis de verdad si no habéis ganado este este sorteo no os preocupéis porque van a venir más y vamos a ganar todo el mundo chicos así que nada espero que os haya gustado el vídeo chicos y nos vemos en el próximo vídeo adiós